Yo soy libre para andar en mi patria como quiera, ¿sabes? Pero acá es nuestro barrio. Sí, pero también es la patria argentina, ¿sabes? Pero este es nuestro barrio. Sí, pero usted no es dueña de un barrio. ¿Cómo que no? Acá las casas, acá las casas son de todos. Nosotros hicimos de este barrio. Sí, yo lo respeto que ustedes, yo respeto que ustedes hagan este barrio, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, no de ustedes. ¿Entienden? Yo me voy a sacar una foto acá. ¿A dónde vas a sacar foto? Acá, acá, porque quiero denunciarlo al asesino de Merenciano. Usted también, una asesina. Cállese usted, cállese, 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 cállese. Maldonado, 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 se ahogó.